Estamos caminando hacia la Gardería y hoy en la mañana casi no había nieve, ya nada por las calles, todo limpio y justo hoy, ¡CAPUM! Todo comienza a caer en nieve, así que no saqué video de la mañana, pero hubiera sido interesante cómo puede cambiar en un mismo día sin nieve, nada, casi todo derretido. Estábamos a un grado, centígrado, y ahora pues ya todo hecho hielito, vamos a caminar y a cruzar, así se ve bien, todo blanco, así sí me gusta y no hace frío cuando nieve, cuando nieva, nieva, como se diga, está a cero grados, ni muy frío, si no, no nieva, ni muy caliente si no llueve, así que esta es la vista, así todo blanquito me gusta. Cuando se empieza a derretir luego se hace el odillo y ya no está bonito. Así que, bueno, le cortamos un minuto y medio, nada más de últimas noticias. Al repetirando a la casa lo mando. Chao.